Desagar, Desatranques García, es empresa líder en el sector del desatranque. Con casi 20 años de experiencia a nivel profesional, un buen equipo técnico y humano ofrece la solución especializada en cada caso. Contamos con cámara de inspección y localizador de arquetas. Con la nueva incorporación de localización de agua potable con gas trazador y geófono. Confíe usted en Desagar, que garantía y seriedad. O si quieres hacer un regalo que sea inolvidable, no lo dudes y ven a visitarnos. Te esperamos en Oro Gas Úbeda. Avenida de Linares, número 19, esquina calle Blas Infante, junto a Carrefour, en Úbeda. Teléfono 953 75 44 63. Para ti y por ti. Oro Gas Úbeda. Porque somos tu mejor opción. Centro Óptico Jesús. Optometría avanzada y terapia visual. Balneario San Andrés de Canena. Circuito Termal. Terapias y tratamientos de belleza, confort y bienestar. Y las empresas Ricampo. Clínica Villar Aragón. Hotel RL Ciudad de Úbeda. Fuentes Gámez de Hijos. Lechuga y Ruiz Fotografía. Coseba 1986 Correduría de Seguros. Y Taberna del Volapié Úbeda. Patrocinan este espacio. Hola, bienvenidos a Ventana la Loma. Hoy un programa especial dedicado a un escritor y periodista. Él se llama Juan Ramón Barbero Barrios. Vive en Sevilla, por motivos laborales, aunque de origen uvetense, de la provincia de Jaén, rácticamente. Juan Ramón, hola, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros en Ventana la Loma. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y poder compartir este rato. Me encanta que me hayáis invitado. Para nosotros es una alegría grande poder contar con Juan Ramón Barbero. Como decimos, vamos a hablar en su faceta de escritor con respecto a un libro editado por la editorial Círculo Rojo que se llama Solo tú en el mundo. Es su segunda novela de la que nos va a hablar y que nos va a servir de motivo para llegar hasta las últimas consecuencias con respecto al pensamiento que el propio autor nos quiere hoy transmitir a todos. Como decimos, Solo tú en el mundo. Pero antes, le hacemos esa mención no normal a su biografía. Porque, como hemos dicho, Juan Ramón vive por motivos laborales en Sevilla. Lleva 22 años allí, aunque 30 años de profesión en la actividad periodística. Juan Ramón Barbero Barrios, como decimos, nacido en Úbeda en 1967. Es, por lo tanto, tiene 52 años actualmente. Es periodista y reportero. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en Ideal y la agencia EFE. Desde 1997 lo viene haciendo en Canal Sur Televisión, donde ha sido presentador de verano en la Internacional y coeditor en el programa educativo El Club de las Ideas. En la actualidad es redactor de los servicios informativos de la televisión pública andaluza, como decimos. Ha realizado distintos documentales, Maestros Mexicanos, Entre Saharauis, Pibes de Buenos Aires, Japón.i Aparte y Ucrania Independiente. Y también ha realizado varios cortometrajes de ficción, como son Obturado, Crudos, Camino a Vejer y Consciente. Es autor de una novela anteriormente, con respecto a la que vamos a hablar hoy, que es Génesis del Alboroto, con la editorial Alulia, y de un libro de viajes, Japón.i Aparte, Crónica de un país en el límite de lo perfecto, con la editorial Didac Book, también de Uribe, precisamente. Pues vamos ya con ello, Juan Ramón, con este libro, Solo tú en el mundo, que acaba prácticamente de publicarse, ¿no, Juan Ramón? Sí, efectivamente. Estamos en pleno periodo de promoción y estamos muy ilusionados porque es como ver una nueva criatura literaria en la calle, que ya tiene vida propia, que ya camina casi por sí misma, aunque hay que empujarla un poquito. Y estos días están siendo efectivamente de promoción, de conceder algunas entrevistas, de ir preparando alguna presentación, ya la hicimos en Sevilla, una presentación de la novela, y bueno, de momento todo está encarrilado, sobre todo la felicidad, la tranquilidad de haber acabado el trabajo y de por fin tenerlo ya en nuestras manos. Es el que tú tienes en la primera edición, ¿verdad? Efectivamente, esta es la primera edición, que tiene unas características estéticas determinadas, y ha habido suerte porque la novela está funcionando bastante bien y hemos podido tener la ocasión de hacer una segunda edición, que es esta, que he cambiado estéticamente por darle otro toque, ahora tiene un fondo blanco, la portada está en color, pero sí que evoca el mismo tipo de situación, ¿no? Y yo creo que cuando se lea Ana Lovela, la portada se va a entender bastante más, ¿no? Así que estamos muy contentos. Hemos hablado de esa trayectoria profesional, Juan Ramón, como decimos, desde hace 30 años en el periodismo, pero eres inquieto, como decimos también, escritor, y has hecho cortometrajes. ¿Qué es lo que más te gusta de toda la obra periodística, audiovisual, escrita? La verdad es que tengo dudas. Cuando me hacen esta pregunta no sé muy bien qué responder. No sé si realmente hago algo bien o del todo bien, pero sí que todos mis trabajos responden a una filosofía, que es por qué no intentarlo, por qué no atreverse a hacerlo. Yo creo que las nuevas tecnologías, los nuevos tiempos, las nuevas posibilidades nos permiten alcanzar quizá con más facilidad aquellos sueños que tenemos. Yo creo que para que uno se sienta escritor no hace falta que alguien venga a decirle que ya lo es, ¿no? Alguien le autorice a sentirse escritor. Yo creo que nos podemos permitir, entre el juego y las veras, nos podemos permitir sentirnos como queremos, ¿no? Por supuesto, respetando a los grandes maestros de la literatura, pero si está a nuestro alcance, ¿por qué no jugar a ser escritor? Y quizá jugando a ser escritor consigamos esa literatura que alguna vez hemos soñado y que otros han escrito. Yo creo que lo peor es no intentarlo. De modo que voy alternando lo audiovisual, los documentales, los cortometrajes, la literatura y también mi trabajo en la redacción de Canal Sur Televisión. Una amplia trayectoria de Juan Ramón. Bueno, nos ha llamado la atención, antes que nada, en este libro que estamos hoy comentando, de sobre todo en el mundo, esa frase inicial, ¿no? Tiene la propia autoría, en este caso de Juan Ramón. Hay personas, dice la frase, hay personas tan limpias que ante ellas, inevitablemente, tu suciedad, por pequeña que sea, termina germinando. Bueno, nos ha llamado la atención como frase que nos ha iniciado en la lectura del libro. ¿Exactamente por qué te vino a la mente poner esta frase? Bueno, pues la verdad que inicio el relato. Yo tengo una manera de escribir peculiar, que es fijar dos, tres personajes claves de la novela y dejar que ellos me vayan conduciendo hacia una serie de situaciones que se van dando. De modo que yo, al principio de escribir la novela, cuando comienzo la novela, no sé muy bien hacia dónde me va a llevar esa novela. Tengo nociones generales, pero sí me interesa marcar muy claramente, fijar a los personajes. Y a esos personajes, que sí que tengo que definir bastante con nitidez, ellos me van a ir presentando situaciones y escenarios en los que van a tener que desarrollarse. Uno de esos personajes básicos es una niña de diez años, que quizá en la primera parte de la novela aparece solo secundariamente, pero que en el tramo final sí que adquiere gran protagonismo, pues tiene un nivel de limpieza bastante importante. De modo que ella es una especie de reflejo de todas esas zonas más oscuras que los personajes que le rodean van mostrando. Bueno, está dedicado a esa niña de la novela y está inspirado en esa niña de la novela. Es una niña que es tan pulcra, tan inocente, que todo lo que se coloca a su alrededor en realidad destaca. Y especialmente, como ya digo, en las cuestiones que no son tan claras. Precisamente, aparte de esa niña, Olga, pues los protagonistas son Benito Cuenca y Macu Belmonte. Ambos realizan un trayecto conjunto, sentimental y emocional, en el que se traza una historia de amor, pero que va más allá de ese amor romántico, sentimental. Es un apunte de lo que va el libro, una sinopsis, Juan Ramón, pero nos llama la atención que quieras ir más allá de lo que es el amor más palpable, más romántico. Sí, efectivamente. Estamos muy acostumbrados al amor romántico, a las historias, tanto en el cine como en la literatura, también en la serie de televisión, a ese amor romántico que es muy dulce, que es muy agradable. Pero yo quería ir un poco más allá de lo que es el amor de los sentimientos, también parte de una pregunta. ¿Cómo es posible tener un amor a lo largo del tiempo? ¿Es posible la perdurabilidad del amor, del amor de pareja? ¿Es factible por qué fracasa en tantas ocasiones el amor de pareja? Era un asunto que me interesaba investigar, sobre el que me gustaba indagar, y preferí abordar, aún con los riesgos de no saber muy bien en qué terrenos te metes, pero sí que albergaba unas cuantas convicciones, o al menos unas tesis que quería poner sobre la mesa, sin querer cerrar nada, sin querer concluir nada, pero para eso yo creo que está la literatura también, para proponer, y que luego el lector vaya resolviendo sus propios dilemas, según va leyendo, incluso el propio autor a nosotros, la propia novela nos pone delante de nuestro propio espejo moral, y yo quise hacer ese juego con el lector, pero también conmigo mismo, saber hasta qué punto, cuando yo colocaba una serie de cuestiones en esa novela, hasta qué punto me interpelaban, hasta qué punto yo podía estar de acuerdo o disentía de ellas. En cualquier caso, sí que en la novela hay un trasfondo filosófico, psicológico, que a mí me gusta incorporar en la literatura, con lo difícil que resulta eso, hacer una narrativa convencional, pero además introducir asuntos de carácter más profundo, y quería ese reto. Yo de hecho creo que más allá del amor sentimental, efectivamente hay un amor incondicional, un amor profundo, que yo creo que es el que debemos de aspirar. Qué bonito lo que nos dice Juan Ramón Barber, como decimos, natural de Ueda, actualmente trabajando en Canal Sur Televisión en Sevilla, hablándonos de este libro, Solo tú en el mundo. Esta publicación de Círculo Rojo, en Almería, en El Ejido, en la editorial, habéis hecho una publicación muy interesante, sobre todo el autor ha querido hacer el libro en tres actos, que se lee muy bien, muy fáciles, capítulos pequeños, y le agradecemos la visión que ha tenido hoy, el miramiento con respecto al lector, para que lo lea fácil, sencillo, te engancha de momento la obra, realmente, como decimos, sobre todo en el mundo. En estos tres actos, el primero habla de búsqueda, de soledad, de liberación, nos llaman la atención estos términos, estos valores, yo creo que me creemos básicos hoy en día, búsqueda, soledad, liberación, cuando hablamos de liberación, también, ¿qué has querido transmitir, por ejemplo, en ese acto? Pues, a ver, estamos muy encorsetados, ¿no? La verdad que la vida nos lleva siempre a situaciones de encorsetamiento, de rigidez, y yo quería, más allá de que cada uno de esos títulos expresara, con más o menos acierto, lo que ocurría en ese capítulo, pues, sí quería que tuviera un doble sentido, ¿no? Y, efectivamente, he utilizado palabras bastante profundas, en este sentido, para alcanzar, también, una dimensión que permita la reflexión al espectador, ¿no? Búsqueda, búsqueda puede ser de una casa, ¿no? La protagonista busca una casa, todo empieza cuando una señora, pues, busca casa, y un señor ofrece una casa, y se produce un cruce de miradas, una relación que hace que arranque esa novela. Pues, ese doble sentido me vale para el título, igual pasa con algún otro, ¿no? Como... Soledad. Soledad. Él vive solo, efectivamente, el protagonista vive solo en una casa, pero abordamos la soledad, también, desde el punto de vista más existencial, o liberación, ¿no? Cuando él mismo se va liberando de según qué prejuicios que le tienen, pues, si no atormentado, pero sí le tienen encorsetado, ¿no? Y yo creo que él aprende, con la aparición de Macu, Benito aprende que la vida tiene otros perfiles, otras dimensiones, y Macu le está invitando a salir de su pequeño mundo, que es muy controlado, que es un mundo donde no hay grandes fallos, porque él se limita a cuestiones muy básicas, pero, sin embargo, Macu le abre a la vida, y le dice, mira, hay otros aspectos que deberías de conocer en una apertura que también beneficia a Benito. Del mismo modo que a Macu le beneficia esa inocencia, esa forma pura de mirar la vida que tiene Benito, ¿no? Ahí hay un juego de ida y vuelta que permite a ambos personajes enriquecerse en esa relación, porque para mí, bueno, lo cuentan los protagonistas del libro, la relación no necesariamente, una relación amorosa no necesariamente tiene que ser entre iguales, sino que a veces parte de lo complementario, ¿no? Y de la diferencia se puede construir una relación quizá con más garantías. Qué bonito ver lo que nos pueden aportar los demás a uno mismo, ¿no? El segundo acto, en este caso, de Sólo tú en el mundo, también nos habla de otros términos como dolor, vida, comprensión, nos llama la atención también el valor del dolor, o por lo menos que se pueda destacar en la sociedad de hoy en día, que a veces parece que nos da un poco de miedo, ¿no? Pero entendemos que tú has querido dar también un sentido positivo y trascendental ese término de realmente algo bueno para la persona, dolor. Sí, el dolor forma parte de la vida, es obvio, entonces negar el dolor es sencillamente absurdo, porque lo que estos personajes tratan de decir es, veamos la vida tal como es, si hay dolor, hay dolor, y aceptemos ese dolor. Si hay aspectos que nos gustan menos, aceptémoslos y miremos cómo afrontarlos. La cuestión está en que la vida es como es, va a venir como tiene que venir, la cuestión es cómo la recibimos nosotros, cómo la vemos nosotros, el qué está claro, pasan cosas, la cuestión es cómo percibimos, cómo actuamos ante las cosas que pasan. Esa es la gran cuestión, ¿no? Esa es la gran cuestión. La vida en que somos capaces de mirar las cosas desde otras perspectivas, de pronto, aunque el dolor es inevitable, una pérdida, pongamos por caso, una ausencia, pongamos por caso, un desamor, pongamos por caso, pero sí que es bastante evitable el sufrimiento, ese sufrimiento gratuito que nos infligimos nosotros mismos, porque creamos pensamientos que nos hacen daño y que son perfectamente inútiles. Qué bonitas estas reflexiones cuando el autor, Juan Ramón Barbero, ha querido transmitirlo a través de esa historia de amor, de amor que va más allá, como nos ha explicado al principio, de ese amor más incondicional. Hablábamos de vida, de comprensión, como valores, que nos transmite también el segundo acto del libro, como decimos, Solo tú en el mundo. Hablaba también un poquito, Juan Raora, de aceptación, también el tercer acto, como decimos, habla de esto, de aceptar, de paz, de amor, de revelación. Como en la novela también, como decimos en esta, Solo tú en el mundo, podemos ver reflejados esos valores del amor, que muchas veces hablamos de amor, pero es un término que entendemos que es total, para en este paso en la vida. Y también hablas incluso de revelación. Nos gustan estos términos porque trasciendes un poco lo que da de sí una historia entre, en este caso, Benito Cuenca y Macu Belmonte, que se desarrolla, como decía Juan Ramón, en ese intercambio, en un alquiler de una casa. Sí, la verdad es que, por alguna razón, pues también, tiendo a llevar las historias a un punto en el que escapan de lo más cotidiano, de lo más funcional, y se elevan, al menos esa es mi pretensión, hacia otro lugar, ¿no? Tocando ya más lo espiritual, algunos lo asocian a lo mágico, bueno, cada lector lo ve de una forma, incluso algunos hablan de que tiene aspectos de ciencia ficción, o algún aspecto paranormal, bueno, se puede ver desde muchos puntos de vista, pero sí que ese recorrido sí lo he hecho consciente desde algo muy básico, como es compartir una vivienda, dos personas desconocidas que comparten una vivienda, cada uno con sus vidas detrás, la de Benito, ya digo, es una vida bastante temerosa, él vive desde el miedo, desde el miedo a la vida, desde el miedo a lo que le pueda ocurrir, y ella justamente viene del miedo, de haber pasado todos los miedos posibles, de haberlos atravesado, de haberse metido en todos los jardines posibles, ¿no? Ese encuentro es el que resulta fructífero, pero es verdad que tenía, digo, ese recorrido inicial, de lo más cotidiano, hasta un punto donde aparece la idea de trascendencia, de revelación, porque primero la trama lo requería, pero al mismo tiempo era una intención del autor, en este caso mía, puesto que creo que hay muchas cosas, las esenciales, están más allá de lo que ven nuestros ojos. Qué bonito ir más allá de lo que vemos con los sentidos, ¿no? Por eso nos gusta este libro, lo hemos leído, nos ha encantado, realmente también se lo recomendamos a ustedes, Solo Tú en el Mundo, Editorial Círculo Rojo, también en Úbeda, en la ciudad en la que estamos, se puede comprar, también en Amazon, pues también lo pueden solicitar. Bueno, estamos terminando este encuentro con Juan Ramón Barbero, periodista, escritor, nombre reportero, actualmente trabajando en Sevilla, en Canal Sur Televisión, lleva ya 22 años allí, en la capital hispalense. Juan Ramón, cuando le ponemos el nombre, eres solo tú en el mundo, cuando le pones, efectivamente, aunque la pareja protagonista, Benito Cuenca y Macu Belmonte, llegan a ese entendimiento, también gracias, en este caso, al aporte de Olga, la hija que tenía, que tenía Macu, nos quedamos con ese concepto de que las personas se pueden apoyar, pero que cada uno está solo en el mundo en definitiva, a la hora de afrontar la propia vida, la propia existencia, y que todo depende en última instancia, en extremo, de uno mismo, de verse en su interior, cómo puede él afrontar lo que significa la existencia, ¿no, Juan Ramón? Entendemos así un poco también. Así es, al final, cada lector está solo en el mundo, cada autor está solo en el mundo, cada protagonista de esta novela está solo en el mundo, a fin de cuentas, el reto de la vida, pienso, quizá, es afrontar esta existencia, este paso, por este lugar, con la determinación, de saber que, aunque, como tú decías, existen esos apoyos, existe todo ese afecto que nos rodea, tanto en la familia, como en los amigos, en el ámbito laboral, al final, cuando llega la noche, cuando nos encontramos en la soledad, sabemos que, esencialmente, nos tenemos a nosotros mismos, quizá, quien, quien es creyente, piensa que, todo es más fácil, si además, hay conciencia, de que, somos una creación divina, y que en ese sentido, la confianza, nos va a llevar, a un lugar de paz, pero en cualquier caso, como humanos, estamos, solos, en el mundo, y, todo lo que nos rodea, es algo, que está ahí fuera, pero que, que hacia adentro, en ese viaje interior, estamos solos, y nos corresponde a nosotros, hacer ese viaje interior, que es el descubrimiento, de la gran pregunta, por qué estamos aquí, y para qué estamos aquí, ese lo tenemos que hacer en solitario, no cabe la claudicación, no cabe la deserción, o ese viaje, lo emprendemos, con determinación, y con valentía, o realmente, vamos a estar siempre, dependiendo, de los demás, haciendo que, nuestra felicidad, nuestra paz interior, nuestro bienestar, esté en manos de otros, sean otros, los que nos, concedan ese derecho, de sentirnos bien, estos protagonistas, Macu, Belmonte, y Benito, creo que empiezan a conocer, esa realidad, empiezan a descubrir, que más allá, de las exigencias, que cada uno de ellos, tiene hacia otro, o hacia el otro, saben que hay un camino, de perfección, que ha de pulirse, que ha de hacerse, duramente, por supuesto, pero que ha de hacerse, en solitario, si se quiere, encontrar, en el auténtico, sentido de la vida, que nosotros, que descubrirnos, como decían los clásicos, conocerte a ti mismo, en el templo, de Delfos, que bonito, que lleguemos, a esa reflexión final, porque sabemos, y nos consta, que Juan Ramón Barbero, Barrios, tiene un proyecto, de alguna forma, culminar esta obra, pero en la parte, cinematográfica, hacer una película, un largo, un largometraje, se terían, por lo tanto, esa posibilidad, franca, de poder llevarlo, a la pantalla grande, Juan Ramón, pues bueno, ahora mismo, está en el estadio, de los sueños, es un sueño, que tengo, poder, encarnar, dar vida, a estos personajes, lo importante, es que creo, afortunadamente, ha salido, una trama, no sé si, con gran interés, o no, pero, al menos, sí que hay, una historia, que contar, y sí que, bueno, pues me hace mucha ilusión, que estos personajes, puedan cobrar vida, en algún momento, y al menos, yo digo que, que es importante, tener sueños, al menos, albergo ese sueño, de que un día, lo podamos ver, en pantalla grande, un grupo de amigos, o, o, aquellos que quieran sumarse, y poder disfrutar, poner voz, y poner cara, a esos, a esos personajes, y escucharles, esos diálogos, cómo, cómo se comportan, cómo se mueven, cómo iría, de momento, pues, la idea es, efectivamente, pedir una subvención, de la Junta de Andalucía, para la realización, del largometraje, y estamos en esos primeros pasos, para conseguir la financiación, adecuada, y que esto, pues, pueda, pueda darse, ¿no? Sería muy bonito, poder compartirlo con vosotros. Sería estupendo, otra vez, volver a entrevistar, a Juan Ramón Barbero Barrios, en ese proyecto magnífico, que le deseamos, lógicamente, la mayor de las suertes, en esa andadura, para conseguir esa película, y, para finalizar, Juan Ramón, ahora sí, ese mensaje final, a nuestros telespectadores, también seguidores, de internet, de YouTube, entendemos que, como lo hacías al principio, y durante la entrevista, que es importante, que cada uno, lleve adelante, esos sueños, o esas metas, que se puede trazar, y que tiene dentro, de su corazón, porque, resaltamos esa idea, de crear, que yo creo que tiene el ser humano, que también hace, consigue mucha felicidad, ese mensaje final, a la gente, con respecto a esa creación, sí, bueno, importante, soy un defensor, de la creatividad, pero ya no, porque alguien, me lo haya dicho, sino porque lo he experimentado, es decir, tenemos un potencial, que yo, acabo de vivir, con la publicación, de este libro, año y medio, de trabajo, hay un momento, en el que cuando te enfrentas, te enfrentas a él, es un momento de vacío, un momento de abismo, de duda, de desconcierto, hacia dónde va esto, en la soledad de tu estudio, tendrá algún sentido, bueno, pues, según, vas tomando, la decisión, de ir adelante, empiezas a encontrar, un cierto confort, y luego, el milagro, el milagro de la creatividad, el milagro de saber, que dentro de nosotros, tenemos un poder, un poder que nos transporta, hacia otro lugar, hay veces que en un momento dado, piensas que ni siquiera, eres consciente, de que tú estás escribiendo eso, incluso cuando lo lees posteriormente, te resulta hasta extraño, ¿no? ¿Quién ha escrito esto? Bueno, has sido tú, solamente que te has ido, a un estadio, a un estadio emocional, a un estadio de dejarte llevar, que te ha hecho, sentirte, muy cómodo, y que pasen los minutos, y las horas, en un estado de embriaguez, y de bienestar, maravilloso, sin estímulos externos, sin drogas, sin alcohol, de pronto descubres, que tienes un potencial dentro, una energía, que estaba ahí como dormida, pero que se desata, en cuanto decides, que quieres ponerte a crear, que realmente te sobrecoge, Y entonces, ¿cómo has podido estar, dos, tres horas escribiendo, y no sentir el más mínimo cansancio? Eso es lo que se llama, pues entusiasmarse, ese entusiasmo, lo tenemos todos dentro, hay que agitarlo, hay que moverlo un poco, pero esa creatividad, está en todos, y cada uno de nosotros, ya lo hagamos en la cocina, o lo hagamos en el deporte, o lo hagamos escribiendo, o lo hagamos, haciendo manualidades, o lo hagamos, en otra, en otra faceta, eso está en nosotros, existe, y eso lo tenemos que convocarlo. Muy bien, pues abogamos a todos los que nos ven, para que así lo hagamos, con esas palabras, de aliento, de Juan Ramón Barbero Barrios, que con la excusa, de la publicación de este libro, Solo tú en el mundo, les animamos por tanto, a su lectura, y, le agradecemos muchísimo, a nuestro invitado de hoy, en Ventana Loma, al haber estado con nosotros, Juan Ramón Barbero Barrios, ha sido un verdadero gozo, poder contar con él, y que haya traspasado, lo que sentimos a veces, solamente, o percibimos por los sentidos, pues él, le ha dado esa trascendencia, que yo creo que es vital, en el día a día, muchísimas gracias, a Juan Ramón Barbero, a ustedes, por supuesto, por haber estado ahí, y a Juan Ramón Barbero, y especialmente, por estar con nosotros, le animamos a que siga adelante, con esa labor creativa, Juan Ramón, un placer, gracias a vosotros, mucho éxito, en este estupendo programa, que me consta, que está teniendo mucho éxito, y bueno, a vuestra disposición, muchas gracias a vosotros, por haber tenido la atención conmigo, de nada, un placer grande, un gozo, gracias. Gracias. Desagar, Desatranques García, es empresa líder en el sector del desatranque. Con casi 20 años de experiencia a nivel profesional, un buen equipo técnico y humano ofrece la solución especializada en cada caso. Contamos con cámara de inspección y localizador de arquetas. Con la nueva incorporación de localización de agua potable, con gas trazador y geófono. Confíe usted en Desagar, que garantía y seriedad. Te ofrecemos el mejor precio en plata, acero y bisutería. Todo lo que necesitas para lucir guapa o guapo en ese día tan especial. O si quieres hacer un regalo que sea inolvidable, no lo dudes y ven a visitarnos. Te esperamos en Oro Gas Úbeda. Avenida de Linares, número 19, esquina calle Blas Infante, junto a Carrefour, en Úbeda. Teléfono 953 75 44 63. Para ti y por ti. Oro Gas Úbeda, porque somos tu mejor opción. Oro Gas Úbeda. 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 Oro Gas Úbeda.